Protegeré a mi madre. Mi padre ha muerto, pero su recuerdo me sigue a todas partes. A veces me siento tan triste que no quiero vivir, pero le prometí a mi madre que... le prometí que no volvería a llorar más. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No volveré a llorar! ¿Qué? ¡No volveré a llorar más! ¡No derramaré ni una sola lágrima! ¡Eso fue lo que le prometí a papá! ¿Se lo prometiste? ¡Claro! Si sigo estando triste y alterado, tú te preocuparás mucho por mí. Y entonces papá también se pondrá muy triste en el cielo. ¡Petito! He decidido que nunca más volveré a hacer nada que te preocupe. Y a partir de ahora, yo te protegeré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Es precioso! ¡Qué bien me está! Muchas gracias. ¡Me encanta! Me alegro de que te guste. No te estará estrecho, ¿verdad? No. Me queda perfecto. ¿Verdad, Cedi? Perfecto. Quiero mirarme en el espejo. ¿Me acompañas, Cedi? Sí. Teniendo en cuenta lo rara que es para vestirse, me alegro de haberte pedido que se lo hicieras. También yo. Estoy muy contenta. Aquí tienes el dinero. Gracias, Sara. Te lo agradezco mucho. ¿Pero será suficiente? Es muy barato. No, es suficiente. ¿Seguro? A mí no me lo parece, querida. Pero bueno, si tú lo dices, en ese caso tengo un montón de clientas para ti. Sí, pues te lo agradezco. ¿Sabes una cosa, Sara? Estoy muy contenta de que hayas sido tú la que me hizo el primer encargo. Y me alegro de que le haya gustado tanto el vestido a Catherine. Me da mucha confianza y si la cosa sigue así, podré ganarme la vida. Lo creo, de veras. Annie, con tu talento no tienes por qué preocuparte. Estoy segura de ello. Ten fe. Pues claro que sí. Catherine está emocionada con su vestido. Tu madre es una magnífica costurera y ya verás cómo se convierte en la mejor de la ciudad. Yo quiero crecer muy deprisa. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Pues porque si crezco pronto, entonces podré trabajar y así mamá podrá descansar como cuando vivía, papá. ¡Estupendo! ¡Estupendo, Ceddy! Así es como habla un hombre. Pero escucha, los padres nunca lamentan las privaciones cuando se trata de trabajar para sus hijos. Estoy seguro de que tu madre piensa de la misma manera, aunque me alegro de que tú pienses igual. Entre padres e hijos debe ser así. Por eso, lo que debes hacer es ser un chico estudioso, fuerte y sano y cuidar mucho a tu madre. ¿Lo harás así, Ceddy? ¡Sí! Es maravilloso cuando los padres cuidan de sus hijos. Y los hijos de sus padres. ¡Señor Hobbs, tiene un roto en la camisa! ¿Eh? ¿Cómo me lo haría? Debo haberme enganchado en algo. Mi madre puede cosérsela. Una cosa así, la arreglaré yo mismo. ¿Seguro que sabrá usted arreglársela? Sí, pero no lo haría tan bien como tu madre. ¡Oh! Muy bien. Un kilo de patatas, ¿no? Sí. Bien, aquí tiene. Annie, su kilo de patatas. Oh, ¿un kilo? Me parece que pesa más. ¿De veras? Pues es exactamente un kilo. Ah, sí. Supongo que me habré equivocado. Sí, sí. Se ha equivocado, sí. ¿Cuánto le debo? Bueno, ya me pagará en otro momento. Pero... Verá, quiero decir que si le parece bien puede pagarme a final de mes. Gracias, señor Hobbs. No sabe cuánto me ayuda con eso. No tiene importancia. Por cierto, Annie... ¿Podría coserme esto? ¿Qué? Pues mis pantalones y mi camisa preferida. Soy tan torpe que he debido de... Enganchármelos en algún sitio y se me han roto. ¿Qué me dice? ¿Cree que podría arreglármelos? Por supuesto, le pagaré. Sí, lo haré encantada. Bien, se lo agradezco. Mira, mamá. La camisa tiene un agujero muy grande. Teddy, ven aquí. Sí. Dime la verdad. ¿Le pediste al señor Hobbs que hiciera esto? Entonces tengo razón, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido, mamá? Teddy, te conozco muy bien y sé cuándo te traes algo entre manos. Mamá, eres increíble. Mira, me parece muy bien que te preocupes por mi trabajo. Pero no es necesario que lo hagas. Ya me ocupo yo. Pero yo solo pretendía ayudarte. Pues claro que sí, hijo. Teddy. Pero lo que yo quiero es que estudies mucho. Que te portes bien. Que juegues al béisbol con tus amigos. Y que seas un chico sano y feliz. Y estaré mucho más contenta si sigues tal como hasta ahora. Eso mismo me dijo el señor Hobbs. ¿Ah, sí? El señor Hobbs es muy bueno, ¿verdad? Sí, yo le quiero mucho. Bueno, vamos a hacer la cena. ¿Qué, me ayudas, Teddy? Sí. ¿Qué, me ayudas, Teddy? ¡Verdad! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué hacías, mamá? Estabas pensando en papá, ¿verdad? Yo también estaba pensando en papá mientras tocaba a Annie y Lori con la flauta. Sí, yo también pensaba en él. Siéntate a mi lado, Teddy. Voy. ¿Sabes, hijo mío? No puedo evitar pensar en tu padre cada vez que tocas esa canción. Papá fue quien te enseñó a tocar la flauta, ¿verdad? Sí, así es. ¡Feddy! Ahora que lo pienso, creo que no te he contado nunca cómo nos conocimos tu padre y yo. Ajá. Pues un día tu padre y yo nos conocimos en la India. ¡Ah! ¿En la India? Sí, eso fue hace más de diez años. Yo por aquel entonces vivía allí. ¿En la India hace diez años? Mis padres murieron al poco de nacer yo y a mí me criaron en un orfelinato de Boston. Cuando cumplí quince años, me enviaron a la India y fui a vivir a casa de una señora anciana de Delhi. A aquella señora le pasaba igual que a mí. No tenía familia. Estaba sola y no tenía a nadie en el mundo. Yo me sentía muy a gusto viviendo con ella. Le tenía mucho cariño y la consideraba como a mi propia abuela. Me encargaba de su correspondencia. Escribía cartas, le leía, hablaba con ella y fundamentalmente me ocupaba de su cuidado. Y fue durante aquella inolvidable primavera y al cumplir los dieciocho años cuando conocí a tu padre. Ajá. Perdóneme, ha sido sin querer. Se encuentra usted. Y aquel era tu padre. En aquel momento me enamoré de él. Era tan fuerte, tan guapo, tan educado. Fue entonces cuando le escuché tocar la flauta y cuando me enseñó Annie Laurie. ¡Gracias! 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 Aquella noche tu padre se me declaró y me pidió que me casara con él. Yo no podía creer lo que me decía. No podía creer que tu padre, un oficial de la Armada de tan buena familia, pudiera querer casarse conmigo. Pero en fin, el caso fue que me lo pidió. Annie, nos ayudaremos mutuamente y nos tendremos el uno al otro tanto en la felicidad como en la desgracia. Porque yo te haré feliz, más feliz que nadie en el mundo. ¡Oh, Jane! Después de eso nos vinimos a vivir a América y nos cazamos. Y aquí más tarde fue cuando naciste tú. Y ahora que falta él tendremos que trabajar duro, pero saldremos adelante. ¡Mamá, te quiero! ¡Mamá! Mamaita. ¡Eh, Teddy! ¡Teddy! ¿Qué pasa, Eric? Teddy, mi padre y yo vamos a pescar. ¿Quieres venir con nosotros? ¡Estupendo! ¡Me encantaríais! ¡Vaya! ¡Volvió a llevarse el cebo! ¡Ceddy, creo que la pesca no es tu fuerte! ¡Ceddy, me parece que recoges el sedal muy deprisa! ¡Tienes que esperar a que el pez muerda bien el anzuelo! ¡Ah, sí! ¡Ha picado uno! ¡Parece muy grande, que no escape! ¡Eric, aguanta! ¡No dejes que se te vaya! ¡Soscillado, Eric! ¡Papá, corre! ¡Deprisa! ¡Quítale el anzuelo! ¡Está bien, muchacho! ¡A ver qué tienes aquí! ¡Vaya, hijo! ¡Has cogido uno grande de verdad! ¡Así me gusta! ¡Gracias! ¡Me siento orgulloso de ti! ¡Papá! Toma, papá, estas flores son para ti Y estas son para mamá Os he traído un regalo para los dos Papá, en este momento me siento muy triste Pero no te preocupes porque voy a ser muy fuerte tal y como prometí Y voy a cuidar mucho de mamá Porque os quiero mucho a los dos Y sé que ella me necesita de verdad Pero si alguna vez me siento un poco solo No te importa que venga aquí ¿Verdad, papá? ¿Qué pasó? Mamá me dijo que no me preocupara por su trabajo. Pero yo creo que debo hacer algo por ella y lo haré. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Oye, Dick, ¿no sabes de alguien a quien le interesen camisas, blusas o vestidos a medida? No sé a qué te refieres. Pues a que mi madre es una costurera estupenda. Cose maravillosamente y hace cualquier cosa. Ah, ¿así que entonces tu madre se ha metido en un negocio de sartrería? Sí, eso es. ¿No conoces a nadie? Pues ahora mismo no se me ocurre. Eddie. ¿Es verdad eso que dices de tu madre? Sí, señor Alec. ¿Es cierto que tu madre ha empezado con un negocio de confección? Sí, y lo hace estupendamente. Señor Alec, ¿no quiere que le limpie hoy los zapatos? Ah, sí, claro. Límpiamelos, como siempre. Estaba esperándole. Se los dejaré como recién comprados. Vaya, qué bien lo hace. Pues claro, así es como me gano la vida. ¿Cómo no iba a hacerlo bien? ¿Eres tú mejor en esto que mi madre cosiendo? Yo qué sé. Qué desconsiderado soy. Señor Alec, todavía no he terminado. Eddie, deja que yo me encargue de todo. No fracasaré. ¿Qué le pasará al señor Alec? Ni idea. ¡Qué barrio tan sucio! Disculpe. ¿Diga? ¿En qué puedo ayudarla? ¿Dónde vive Annie Errol? Si está buscando la casa de Annie Errol, está ahí al doblar la esquina. En el segundo portal. ¿Quién demonio será esa señora tan estirada? Me pregunto que querrá de Annie una señora como esa. ¿Ha dicho un vestido de noche? Normalmente encargo mis vestidos en una tienda de la quinta avenida. Sin embargo, el señor Alec del Morning Journal se empeñó en que se lo diera a hacer a usted. ¿Cómo el señor Alec? Freddy, deja que yo me encargue de todo. No fracasaré. Dejaré que lo diseñe usted. La fiesta es dentro de dos semanas, así que espero tenerlo. Claro. Bueno, mi casa es muy modesta, pero si no le importa a usted entrar en ella... Lo siento, pero no puedo. Tengo otra cita. Ah, entiendo. Tome, estas son mis medidas. Póngase en contacto conmigo para la prueba. Muchas gracias, señora. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, mamá. Mamá. ¿Eh? Mamá, seguro que harás un vestido maravilloso. Bueno, ya veremos. No he hecho un vestido de noche en toda mi vida. Bueno, no te preocupes. Ahora lo tendrás que hacer. No sé si seré capaz de hacerlo. No sé si seré capaz de hacerlo. Bueno, no queda más remedio. Mi mamá ha hecho un maravilloso vestido. A mí me gusta mucho. Lo malo es que a la clienta no se lo parece. Es más tonta. Ya lo veréis. ¡Hasta el próximo episodio!